Si, denle wey Denle, ustedes denle wey Jajaja Pues mira, un par se vale que no caste nadie wey La voy a dejar corriendo wey Un ratito, un ratito Lo voy a dejar corriendo wey Tengo un bone Jajaja Cuidado La voy Por detrás Me fueron Preventan No, no, no ¡Norraga! ¡Norraga! ¡Te lo voy a dejar! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡La trae parada el pinche Salmerón, güey! Güey, ese vato vive con la picha parada, güey. La verdad es que su corazón bombea, pero machín. Por eso siempre tiene el pene erecto. ¿Cómo chingados le pides a un fan de Salmerón que no vea el stream? Si mira lo que estás haciendo. De los espectadores, hijos, hasta crees que no, güey. ¡Míralo, güey! ¡Está el pinche huevo! ¡Saludos a los huevos! ¡Eh, huevos al huevos! ¡Pero, eh! ¡Ale! ¡Eh! Es la primera reta, güey, del Salmerón. De todo lo que llevamos pisteando, que va ganando, güey. Que va ganando Salmerón, güey. Pero, güey, la va ganando, güey. Mira esos stocks. Mira esos malditos stocks. Y mira ese Joker con arsénico. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hasta se envergó el pinche Robin, güey. ¡Míralo, güey! ¡Eh, Robin! ¡Ya, güey! No te envergues, güey. Porque para los que me preguntan, Robin es un pinche perro que vive aquí en la casa adentro. No, es que se escucha clarito, güey, el cabrón. Ya, eh. Pero regresando, güey, a la mierda, güey. Mientras estamos cotorreando en este podcast llamado... Jacks Victacional. El maldito, güey. Joker maldito. ¿Lo está haciendo, güey? Güey, ya tiene la mitad y lo está bailando, güey. No le está ganando, lo está bailando, güey. Y, pues, bueno, tenemos a Arcángel que con ese upper casi se lo lleva. Está cargándose arsén. Va a venir el chamuco. ¡El chamuco va a estar presente en este Jacks Victacional! ¿Vendrá? No, ya apareció varias veces, pero quién sabe en esta última stock. Es que, güey, se está moviendo rico, eh. Se está moviendo rico, güey. Es que tiene una... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué delicioso estuvo ese pedo, güey! Mira, que se sienta. Que se sienta. Mira, güey. Miren el organizador todo pendejo. Mira, el organizador se ve dobles. Pero, mira. Los chidos son acá, güey. ¡Alandez! 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 Estoy padre se mace, güey. Bueno, sí, güeyes. Aquí seguimos nosotros al pie del cañón. Así como el salmerón. Sí, güey. Todavía nos calzan, güey. Un mínimo tres horas nos calzan. Mínimo, güey. Mínimo. Mínimo. Ya, güey. Pero. A ver, a ver, a ver, ya. A la mierda, güey. Vámonos a los players, güey. Que andan bien cachondos. ¿Qué es ese pinche madre? Andan bien cachondos, güey. Hay que ver a ver al Jax. El Jax ahí dándole a la labia, güey. Jax. ¡Ja, ja, ja, ja! Es el Jax. Jax, estoy cagado, déjenme. Ay, estoy cagado. No me hable. Pero bueno. Y que le saca la ruca, güey. Zurradina el zurrado no se dejó, güey. Sacan a la hermosa de palotera contra el maldito Joker. Y pues bueno. Tenemos a Arcángel bien agresivo. En este momento tiene que quitarle ya este juego. Porque yo no vi los juegos. Pero ya van dos, uno. Yo no vi, ya van dos, uno. Yo como lo que estamos en el stream, no me los vi. Así de huevos. Pero al chile, no. Yo sí los estuve ahí guachando. Porque estoy de streammaster acá bajo bambalinas, güey. Bajo bambalinas. Estuve ahí viendo, güey. Pero aún así. Se dice tras bambalinas. Tras bambalinas. Chingas a tu madre. ¿Cómo ves, güey? Pero lo que vimos, güey. Lo que vimos es que cuando tuvo el arsénico ganó, güey. Es lo que importa, güey. Lo aprovechó, güey. Salió el padrote y dijo, ¡ay! 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 ¡Ojo, ojo! Ahí va el lecito. Ahí va el lecito. Ahí yoga bonito aquí, cabrón. Ójale. El hija. ¿O cómo se dice? El, el... Lo dijiste perfectamente, Ovidio. Perfecto, con eso ahí. Bueno, ahorita tenemos situación en el Edge. Cuidado con los juguajes que son invencibles. Ni las balas, ni nada. Le va a poder... ¡No! ¡Lo recargó todo, momento! Le recargó todo, güey. Lo recargó todo. Se va a venir, güey. Se va a venir, pero con todo y Arsene, güey. Con 128% puede... ¡Ajá! ¡Ay! ¡Se va a ver! ¡Ay, ay, ay! Está presumiendo de nuestro niño. Quiere, quiere mamar. Trae ganas de mamar. Y la está mamando, mi amigo, güey. Quiere la oportunidad, güey. ¿Esos? ¿Esos no le están haciendo nada? ¿Esos Sidebiz, güey? ¡Uy! 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 Es que sinceramente, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo nos está dejándose al menos? Ese cambio le ha favorecido, pero machín, güey. La neta, ese Arsene ha sido como que su papá, güey. Lo que lleva de este set, y pues a toda madre, güey. Y el que no, te he chupado el pito, Arsene. Te he chupado el pene, Arsene, pero, eh. ¿Y cómo se fue el pene de Joker? El pene de Joker se fue con un buen Sidebiz, güey, Simón. Y pues bueno, en este momento juego neutral. Los dos con porcentaje, pues bajo realmente, la verdad. No, no, no hay un ganador claro en este momento. Por supuesto, cuando Salmerón tiene su Joker con Arsene, hace de las suyas. Pero acá Ángel no se va a dejar. Tenemos a la main por excelencia, que tiene esa super armor, tiene esos first. Tenemos el número mágico. ¿Qué puedes decir el número mágico, Andy? Ya se fue. No pasó nada, güey. No pasó ni verga. No hace nada. Es que en realidad se hace pendejo, literal. El sticker del uracol y el mejor sticker que hay en toda la pincha guerra, güey. ¿Por qué va bastantes stickers, güey? Porque se hace pendejo. Y pues bueno, regresamos con ese ochenta y... ¡Eh! El que no se hizo nada pendejo fue Arcángel, güey. No se dejó, güey. No se dejó tragar, ni güey. ¡Uy! Hermoso. Esta es la reta más pareja para los casters pendejos que están aquí, güey. Sinceramente. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! Como los huevos cartoon a toda madre. La neta está chido. Se están sacando el chile los dos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Arcángel! El que se lo acabo de sacar fue Arcángel, amigo. También está su... ¡Ay, ay, ay! No, se lo está desembainando otra vez. ¡Ay, no! ¡49, güey! Pero tenemos al chamuco, va a ser de las suyas, va a asustarlo, va a ser una actividad para lo normal, para poder hablarle a otra persona. Pero Arcángel no se va a dejar y ella dice, yo soy una diosa, yo puedo contra los pinches demonios. Y pues ahí va. ¡Vamos a ver! ¡Sigan viendo! A ver si pueden. ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo, güey! Le doy un fair. ¡Sigan viendo! Y regresamos, güey. Con ese 72%. Ya no hay papiers, ¿eh? ¿Y lo tomó? ¿Por qué lo tomó? ¡Lo sentó! ¡Lo sentó! Porque aquí es Brawl, güey. Aquí es Brawl y se siente, güey. Pero mira, güey. Toda tiene la oportunidad que con esa vida pueda juntar un Arcángel, güey. Así que puede ser peligroso para Arcángel. Uy, los antiaéreos perfectos de parte de Salmerón. ¡Avanzó! ¡No! ¡Le cargó todo el Arcángel, güey! ¡No mames, güey! ¡No puede ser! ¡Ya viene el Arcángel! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Cómo lo está! Y dijo, DLD, ¿dónde está el arsénico, güey? ¡No! ¡Está! ¡Oh! ¡No se acabe! ¡No! ¡Le dio el Dejavu, güey! ¡Ganó el Dejavu, güey! ¡No! Dijo, ¿qué pasó? ¡Hago otro, güey! ¡Ya! ¡Tres-1! ¡Tenemos tres-1! ¡Felicidades a Arcángel!